André Chetkin hablando relajadamente con el señor Lamas, Masi también sonriendo a ver qué hace Chetkin. Lo va a intentar. Pero qué golazo, Dios mío, pero si es que Chetkin no se ha movido, este hombre nos ha engañado. Jordi, es que lo veías tú que estaba al lado de nosotros, se estaba riendo, parecía que le iba a dar la pelota al equipo contrario como suele ocurrir. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver un paso lateral, arma el brazo. Un hombre de dos, diez, ciento veinte kilos. Desde aquí, desde aquí, desde aquí. Miren, no, bueno, miren, ha pisado en la pierna derecha, ha apoyado dentro de 9 metros, esto invalidaría el gol. Pues el señor Lamas estaba justo al lado, sí, estaba justo al lado. Derecha, vamos a verlo aquí, observen como aquí pisa, esto invalida el lanzamiento, de cualquier manera tiene mucho mérito el haber, entonces lo ha quitado al final y dice al árbitro, no, no, si yo no he pisado, y le conceden el gol, ¿no? Pero de cualquier manera el mérito de este lanzamiento es increíble, esto no lo había visto yo todavía, ¿eh? ¡Madre mía, madre mía!